Música No importa que paso en el ayer Cuantas veces nos cruzamos con palabras y miradas sin amor No importa que paso entre tu y yo Que dijiste si que dije, que hiciste si que hice Piensa por favor Te amaré una vida eterna No importa que sea a tu manera Regresa a mi lado, deja todo en el pasado Quédate conmigo De amar una vida eterna No importa que sea a tu manera Solo quiero estar contigo Te lo ruego y te lo pido Quédate conmigo Música No importa que paso entre tu y yo Que dijiste si que dije, que hiciste si que hice Piensa por favor Reamaré una vida eterna No importa que sea a tu manera Regresa a mi lado Regresa a mi lado, deja todo en el pasado Quédate conmigo Música De amar una vida eterna No importa que sea a tu manera Solo quiero estar contigo Te lo ruego y te lo pido Quédate conmigo Música Música Gracias por ver el video Te daría todo tenerte aquí en mis brazos Lo daría todo tenerte aquí a mi lado Vengo para decirte que te amo Tengo que pedirte que escuches por favor Solo quiero expresar mis sentimientos Solo quiero abrazarte, besarte y amarte Te daría yo por tenerte aquí en mis brazos Lo daría todo por tenerte aquí a mi lado Déjame enseñarte mi vida y mis anhelos Déjame entregarte a ti tus sueños y deseos Vengo para decirte que te amo Tengo que pedirte que escuches por favor Solo quiero expresar mis sentimientos Solo quiero abrazarte, besarte y amarte Te daría yo por tenerte aquí en mis brazos Lo daría todo por tenerte aquí a mi lado Déjame enseñarte mi vida y mis anhelos Déjame entregarte a ti tus sueños y deseos Te daría yo por tenerte aquí en mis brazos Te daría yo por tenerte aquí en mis brazos Lo daría todo por tenerte aquí a mi lado Déjame enseñarte mi vida y mis anhelos Déjame entregarte a ti tus sueños y deseos Quedaría yo por tenerte aquí en mis brazos Quedaría yo Quedaría yo Quedaría yo Quedaría yo Dime cuándo sea, cuando tú lo sientas Que dejarnos fue un error Que te equivocaste y sinceramente Que has extrañado nuestro amor Dime cuándo sea, a mi propia cara Que no has encontrado a alguien como yo Que nadie te besa como yo lo hice Dime eso, por favor Dime cuándo sea, que me has extrañado Que ya no puedes soportar Que estás siempre triste, siempre deprimida Y que quieres regresar Dime cuándo sea, en el mismo instante Dime cuándo sea, cuando tú lo sientas Que por mí serías capaz De borrarlo todo Y empezar de nuevo Que ya no existe nadie más Dime cuándo sea, dímelo sin pena Que te equivocaste al buscar otro amor Que nadie te besa, como yo lo hice Dime eso, por favor Si tú supieras, por favor Si tú supieras cuánto te he extrañado Todavía te beso, todavía te amo Vuelves ser feliz conmigo Dime cuándo sea, que me has extrañado Que ya no puedes soportar Que estás siempre triste, siempre deprimida Y que quieres regresar Dime cuándo sea, en el mismo instante Que te llore el corazón Ven, dímelo Dímelo Ven, dímelo 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 ¡Suscríbete! Traigo en el alma un dolor muy fuerte Que me hace pedazos pensando solo en ti Con las amenazas diciendo que hoy te marchas Y no habrá manera que te pueda detener Solo te pido otra oportunidad Para enseñarte que te quiero de verdad Nada es imposible este sueño que anhelamos Cuando tú y yo soñamos en amarnos Estoy sufriendo, estoy sufriendo por tus besos Estoy sufriendo, estoy sufriendo por tu amor Ya no soporto, no soporto el sufrimiento Ya no soporto, no soporto este dolor Espero un momento para demostrar mi amor Ya no habrá motivo para que te quieras marchar Traigo en el alma un dolor muy fuerte Que me hace pedazos pensando solo en ti Con las amenazas diciendo que hoy te marchas Y no habrá manera que te pueda detener Solo te pido otra oportunidad Para enseñarte que te quiero de verdad Nada es imposible este sueño que anhelamos Cuando tú y yo soñamos en amarnos Estoy sufriendo, estoy sufriendo por tus besos Estoy sufriendo, estoy sufriendo por tu amor Ya no soporto, no soporto el sufrimiento Ya no soporto, no soporto este dolor Espero un momento para demostrar mi amor Ya no habrá motivo para que te quieras marchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que yo siempre iba a estar a tu lado Contigo en lo bueno y lo malo No importa la tormenta ni el dolor Te juré que nuestros años no serían en vano Juntos agarrados de la mano Amarnos día a día hasta el final Porque tú y yo Amándonos los dos Juntos para siempre tú y yo Te juré que yo siempre iba a estar a tu lado Contigo en lo bueno y lo malo No importa la tormenta ni el dolor Te juré que nuestros años no serían en vano Juntos agarrados de la mano Amarnos día a día hasta el final Amarnos día a día hasta el final Amándonos los dos Juntos para siempre tú y yo 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 No importa la tormenta ni el dolor Yo ya sé cómo nos va a estar a tu lado Amándonos los dos Juntos para siempre tú y yo Amor que siento yo por ti, es sincero y verdadero Desde la primera vez que yo te vi, tus ojos me cautivaron Todo me encanta de ti, te quiero para mí Qué mujer tan hermosa, qué mujer tan preciosa, ha llegado a mi vida Llegaste a mi corazón, solo quiero acariciarte Llegaste a mi corazón, solo quiero amarte Llegaste a mi corazón, ya no puedo olvidarte Llegaste a mi corazón, solo quiero enamorarte Llegaste a mi corazón El amor que siento yo por ti, es sincero y verdadero Desde la primera vez que yo te vi, tus ojos me cautivaron Todo me encanta de ti, te quiero para mí Qué mujer tan hermosa, qué mujer tan preciosa, ha llegado a mi vida Llegaste a mi corazón, solo quiero acariciarte Llegaste a mi corazón, solo quiero amarte Llegaste a mi corazón, ya no puedo olvidarte Llegaste a mi corazón, solo quiero enamorarte Llegaste a mi corazón, solo quiero enamorarte Llegaste a mi corazón, solo quiero enamorarte Llegaste a mi corazón, ya no puedo olvidarte Llegaste a mi corazón, solo quiero enamorarte En mi corazón tú vives, en mi corazón tú vives, llegaste en mi corazón Ua, 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 ua ¿Quién iba a pensar que alguien como yo me fuera a enamorar tan fácil? Jamás pensé caer a primera vista, ¿Quién iba a pensar que alguien como tú llegara a fijarse en mí? Tan hermosa y audaz, me vuelves loco Fuiste tú quien dio a luz las cosas más bellas del amor Y si acaso que me aceptes tú, te prometo amarte más allá del fin, sin ti ¿Quién iba a pensar que alguien como yo me fuera a enamorar tan fácil? Jamás pensé caer a primera vista ¿Quién iba a pensar que alguien como tú llegara a fijarse en mí? Tan hermosa y audaz, me vuelves loco El momento que nos conocimos cara a cara Mi alma despertó, mi corazón se enamoró Eres tú, aquí el tesoro y adoro Fuiste tú quien dio a luz las cosas más bellas del amor Y si acaso que me aceptes tú, te prometo amarte más allá del fin Porque fuiste tú quien dio a luz las cosas más bellas del amor Y si acaso que me aceptes tú, te prometo amarte más allá del fin, sin fin Sin fin Sin fin Venderás a pedir perdón Por todo el mal que me hiciste Por lo tanto Que te quiero Estoy dispuesto a olvidar No vas a encontrar No vas a encontrar Quien te quiera Quien te quiera Quien te quiera como Dios No vas a encontrar Quien aguante Tu traición Yo soy el único Por lo tanto Que te quiero Que te quiero Voy a olvidar Voy a olvidar Yo voy a olvidar Cada tu desprecio Como la quiero Si vas a olvidar Si vas a quererme No vas a encontrar No vas a encontrar Quien te quiera Quien te quiera Quien te quiera como Dios No vas a encontrar Quien aguante Quien aguante Tu traición Yo soy el único Quien te quiera como Dios Por lo tanto Que te quiero Quien te quiera Quien te quiera como Dios Quien te quiera como Dios borrón y cuenta nueva. Si vas a quererme, borrón y cuenta nueva. Todo el pasado, eso ya quedó hacia atrás. No vas a encontrar quien te quiera, quien te quiera como yo. No vas a encontrar quien aguante tu traición. Yo soy el único por lo tanto que te quiero. Voy a olvidar, yo voy a olvidar cada tu desprecio. Si vas a quererme, borrón y cuenta nueva. Si vas a quererme, borrón y cuenta nueva. Con un gran amor y una traición llena de dolor. Toda mi vida yo había soñado con un gran amor. Entre tú y yo. Solo mentiras me diste tú. Solo mentiras y un adiós. Sueños perdidos por tu decisión. Y un gran amor que se perdió. Llegaste tú, un día a mi vida. Robaste tú, robaste tú, mi corazón. Tú me decías que te habías enamorado de mí. Hasta aquel día que te marchaste. Solo mentiras me diste tú. Solo mentiras y un adiós. Sueños perdidos por tu decisión. Y un gran amor que se perdió. Un gran amor y un gran dolor. Un gran amor que se perdió. 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 No me dejes solo aquí ¿Cuántas veces te rogué? Regresa hacia mí Me dejaste en la soledad Con llanto y dolor No entendí, ni comprendí Te fuiste tú de mí Pero hoy ya no soy El mismo que pensaste lo verás No podrás encontrarte alguien como yo Si te vas, buscarás Te aseguro que no encontrarás Alguien como yo Lo sentí, tu amor perdí No fuiste para mí Lo sentí, tu amor perdí ¿Cuántas veces te pedí? No me dejes solo aquí ¿Cuántas veces te rogué? Regresa hacia mí Me dejaste en la soledad Con llanto y dolor No entendí, ni comprendí Te fuiste tú de mí Pero hoy ya no soy El mismo que pensaste lo verás No podrás encontrarte alguien como yo Si te vas, buscarás Te aseguro que no encontrarás Te aseguro que no encontrarás Alguien como yo Lo sentí, tu amor perdí No fuiste para mí No fuiste para mí Te aseguro que no encontrarás Eres tú, tu amor perdí Eres tú, mi consentida Cada día crece nuestro amor Es ternura, es fuego y es pasión Querida, nuestro amor está creciendo Es un día para celebrar el amor Es un día para celebrar el amor Es un día para celebrar el amor Porque eres lo más lindo en mi vida Eres lo más lindo en mi vida Eres lo que siempre anhelé Eres lo que siempre he soñado Tú y yo por siempre, mi amor Querida, nuestro amor Querida, nuestro amor está creciendo Es un día para celebrar el amor Es un día para celebrar el amor Eres lo más lindo en mi amor Porque eres lo más lindo en mi vida Porque eres lo más lindo en mi vida Eres lo que siempre anhelé Eres lo que siempre he soñado Tú y yo por siempre, mi amor Tú y yo por siempre, mi amor Juntos para siempre los dos Juntos para siempre, mi amor Tú y yo por siempre, mi amor Te escribí estos cuantos versos Reflejando el día que Te entregaste a ser mía Por primera vez Tanto tiempo en la busca De poder oír que sí Que me amaría sin cesar Por siempre y hasta el fin La cumbre y porción De mi existir Se acoloca en mi amor por ti Aquí en el centro de mi corazón Y por supuesto que respondo Con fervor porque eres tú El centro de mi obsesión El centro de mi obsesión Fuiste tú y eres tú Y siempre serás tú Para mí Mi amor, mi vida y mi obsesión Tanto tiempo en la busca De poder oír que sí Que me amaría sin cesar Que me amaría sin cesar Por siempre y hasta el fin La cumbre y porción La cumbre y porción De mi existir Se acoloca en mi amor por ti Se acoloca en mi amor por ti Aquí en el centro de mi corazón Y por supuesto que respondo Y por supuesto que respondo Con fervor porque eres tú El centro de mi obsesión Fuiste tú Fuiste tú y eres tú Y siempre serás tú Para mí Mi amor, mi vida y mi obsesión Fuiste tú y eres tú Y siempre, siempre serás tú Para mí, mi amor, mi vida y mi obsesión No, 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 no